...y dice más en la ocasión. ...cuando nos echa el tercer calor. Tomando vino se dan las penas... ...y las tristezas que da el amor. Puede seguir haciendo botellas... ...para darle gusto a mi corazón. Y en cada cruda siento la muerte... ...que ya me lleva para el pateón. Pero de rato me río de verdad... ...cuando me empujo el tercer calor. ...esas cantinas me doy la vida... ...y el alma que te asumbre es malo. Hay que angostitas se ven en las calles... ...hasta aparecer un callejón. ...mientras me voy para el otro lado... ...así borro la churra pasaré. ...pensando que ella... ...no me abandone... ...que ya de un poco le juraré... ...que en cada cruda... ...siento la muerte... ...que ya me lleva para el pateón. ...pero de rato me río de verdad... ...cuando me abierto... ...toca algo amor. ...que en cada cruda... ...que en cada cruda... ...muy especial, maravilloso... ...para toda la gente... ...por allá de Matehuala... ...San Luis Potosí...